¡Hola, hola muchachos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Mundo Radio Afición. Vamos a hacer aquí este pequeño video cortito de introducción al Código Fonético Internacional. No lo vamos a ver en profundidad, solamente vamos a darle una pincelada a esto. En videos futuros vamos a verlo de forma más técnica. Solamente esto lo vamos a analizar con la finalidad de que las personas que no conozcan el Código Fonético Internacional puedan seguirnos en nuestro curso que se está dando de telegrafía. Así que si eres nuevo y es la primera vez que ves este video, te comento que en el mundo de radio aficionado actualmente se está llevando a cabo un curso de telegrafía para los que estén interesados en aprender el Código Morse de buena forma. Así que quedas cordialmente invitado a suscribirte, darle me gusta, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video y nada más que decir saludos cordiales a todos los colegas que me conocen y que me están escuchando y que siguen este canal. Ok, entonces en grandes palabras nos vamos a ir a ver qué es lo que es el Código Fonético Internacional. Ya, o conocido como AFI o IPA, ya, en Código Fonético Internacional sería Alfa Foxtro India o India Papa Alpha, ok. ¿Qué quiere decir en inglés? International Phonic Alphabet, ya, fue creado por un grupo de lingüistas constituyentes de la Asociación Fonética Internacional, ya, ¿con qué propósito? El propósito de otorgar de forma regularizada, ya, precisa y única la representación de los sonidos de cualquier lenguaje oral. Es decir, es una herramienta que sirve para representar todos los sonidos de cualquier idioma del mundo. Eso es importantísimo, muchachos, que ustedes lo conozcan. Porque, comúnmente los radioaficionados, ya, bueno, no solamente los radioaficionados, sino que los armados, militares, ya, y en sinfín de otros tipos de comunicaciones se utiliza este código, ya, porque esto rompe la barrera de comunicación entre las diferentes lenguas. ¿A qué me refiero? Entre los diferentes idiomas. Por ejemplo, un español de latinoamericana, de latinoamérica, no pronuncia las letras igual, ya, que un norteamericano o igual que un chino, ya. Entonces, el abecedario lo pronuncian de forma distinta dependiendo de la parte geográfica del planeta en que se encuentra, ya, según su cultura. Entonces, si yo deletreo mi nombre por cada letra, la pronunciación no va a ser familiar para un chino, para un norteamericano, para un alemán. Y sobre todo si lo estoy haciendo en funía a través de la radio, a veces las condiciones de propagación no son las más óptimas. Hay mucho QRM, hay mucho QRN quizás, y hay mucha, digamos, interferencia en el éter, ya, en la propagación. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? El código fonético se traduce en mucho ruido en el comunicado. Y cuando hay mucho ruido en el comunicado, aparte de estar hablando con un extranjero, que ya de por sí es difícil comprender lo que dice, el código fonético nos da la alternativa de poder deletrear nuestro indicativo. Por ejemplo, acá se les muestro en una imagen. Nuestro indicativo, y que él automáticamente pueda reconocer. Por ejemplo, yo, un chino, si tengo un contacto con él, yo le voy a deletrear mi señal distintiva, otorgada por la subtel, ya, con mi nombre. Entonces, si las condiciones de propagación no están buenas y el idioma no es el mismo, utilizamos el código fonético internacional. Ejemplo, yo le transmitiría no CD4Rey, ya, o CD4Rey, ya, sino que con el código fonético internacional que lo domina cualquier, digamos, radioficionado dentro del mundo, dependiente del idioma, insisto, para él, Charlie va a ser lo mismo que el Charlie que es para mí, ¿ok? Entonces, yo en la forma de deletrear, colocaría Charlie Delta 4 o Romeo Eco Yankee, ¿ok? Y como también son conocidos mucho más los números en inglés, tendría que decir Charlie Delta 4 Romeo Eco Yankee. Y mi nombre se deleteraría por Romeo Oscar Bravo Eco Romeo Tango Oscar. Entonces, así podríamos entregar la información de mejor forma, ya, romper la barrera del idioma y además romper la barrera de cuando hay interferencia y mucho QRM. Si no saben lo que es QRM, voy a subir otro videíto explicando qué es lo que es el código Q, que es muy parecido al código fonético internacional, pero el código Q también es una abreviación de diferentes palabras, ¿ya? Para ahorrar tiempo en los comunicados, que es exclusivo para la telegrafía, pero aún así como modismo se utiliza en fonía también. Pero eso en el siguiente video lo vamos a conversar, ¿ya? Para los que estén interesados en saber qué es lo que es el código Q y sobre todo los que me sigan en el curso de telegrafía que estamos llevando a cabo porque es necesario aprenderlo. Ok, entonces, en otras palabras, es decir, que al nosotros utilizar el código fonético internacional es como aprender un código secreto, ¿ya? Que te revela la pronunciación de cualquier palabra de cualquier idioma del mundo, aunque no la hayas escuchado nunca. Ok, nos vamos entonces acá, yo les voy a dejar esta tablita para que la puedan descargar en la parte de descripción de este video, y así ustedes la puedan tener a mano y se la puedan aprender, porque la vamos a utilizar mucho en nuestro curso de telegrafía. Ok, si es primera vez que veo uno de estos videos, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comenta. Ok, entonces, si le echamos una miradita a esto, ¿qué dice acá? Cuando la estación de radio aficionado deba deletrear su distintivo, ¿cuál era el distintivo? O indicativo, o el código que te da la subtel, este es mi distintivo, ¿ya? Personal único e irrepetible y reconocido alrededor de todo el mundo, ¿ya? Después vamos a hablar un poquito de eso también en otro video, como tener tu indicativo, la licencia, ¿ya? Cómo dar las pruebas, los contenidos, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces vamos de nuevo, cuando la estación de radio aficionado deba deletrear su distintivo de llamada, o señal distintiva, ¿ya? Abreviatura reglamentaria o ciertas palabras, se deberá utilizar el alfabético fonético internacional establecido en el abendicio y bla, 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 bla Del reglamento de radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones Ok, que esta está reconocida a nivel de todo el mundo, ¿ya? Enfonía para que todas las palabras que interesan sean recibidas correctamente, ¿ya? Se debe deletrear Por ejemplo, en un comunicado, ya sea en Charlie Whisky o enfonía Me preguntan con qué equipo estoy transmitiendo Entonces, por ejemplo, yo le trato de explicar, no sé, a un alemán Que estoy transmitiendo con un Yaesu, ¿ya? Fostros Tango 80, Charlie ¿Ya? Pero qué diría uno comúnmente, un Yaesu FT 80C Y mi pronunciación al abecedario de él, no es la misma Y además, si las condiciones atmosféricas no son las más favorables Tal vez no me entiendan Entonces va a ser mucho más fácil y concreto que yo utilice el código internacional Y busquemos Ya eso se escribe con Y y la Y está acá Entonces, ¿qué es lo que es? Yankee, ¿ya? La A es Alpha Ya, la E, Echo La E, S ¿Dónde está la S? S, S, S No encuentro la S ¿Dónde está? Acá está, cierra Ya me disculpan ahí por la A Por la poca vista que tengo acá Ya Cierra Y la U ¿Dónde está la U? Acá está, Uniform ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría? Yankee, Alpha, Echo, Sierra, Uniform ¿Ok? Entonces estoy transmitiendo con Yankee, Alpha, Echo, Sierra, Uniform Foxtrot, Tango, 80, Charlie ¿Ok? Entonces así ya uno puede romper esta barrera del idioma Sigamos entonces Entonces, ¿qué dice aquí? El uso del deletreo permite a las personas de idiomas distintos recibir correctamente los datos Si utilizáramos las letras solamente, estas se podrían interpretar mal o directamente no escucharse Por ejemplo, cuando uno está en 40 metros, haciendo un llamado general Uno aquí en Chile dice CQ, 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 40 metros Quedó la escucha Quedó QAP CQ, 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 40 metros ¿Ya? O CQ, DX, CQ, DX, CQ, DX Eh, QSL ¿Ya? QSL Pero cuando escuchamos un americano Ellos dicen CQ, CQ, DX, CQ, DX, CQ, DX, 40 meter, CQ, DX, 40 meter QSL, QSL Entonces, y un chinito también lo pronuncia de otra forma Entonces, al fin y al cabo Valga la redundancia Para no alargar más el videito Esto nos ayuda para nuestra labor ¿Ok? Entonces aquí tenemos la tablita completa Que ustedes van a poder descargar En el enlace que voy a dejar en la descripción Entonces, como norma general Siempre se debe emplear este código Por ser el más conocido en todo el mundo Que eso quede clarito Ya, sin embargo, es posible que algunas de las palabras no sean bien entendidas Y en estos casos conviene cambiarlas por otras Pero tratando siempre de emplear palabras muy conocidas Como nombres geográficos ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si No te captan Y uno está diciendo, por ejemplo, la letra R Porque yo quiero dar mi nombre que es Roberto Y digo Romeo Y como que no lo escucha bien Por la dificultad de la propagación Y todo este tema De la interferencia Le puedo decir Roma ¿Ya? Por ejemplo, acá la J Que es Juliet Le puedo decir Jerusalén ¿Ya? Y así podemos ir intercambiándolas Por... Perdóname, estoy muy refriado Así que disculpenme ahí por el tono de gustarme Lo podemos ir intercambiando por nombres geográficos Que es típicamente como lo más conocido Y lo pueden sacar por deducción El corresponsal que está escuchándonos al otro lado del mundo Ok También vamos a tener Otros videitos Acerca de la propagación Que es lo que es la banda 40 metros Porque aquí Menciono yo En reiteradas ocasiones Que el mundo de radio aficionado No es exclusivamente para radio aficionado Sino que también para los que quieran aprender Meterse en este tema de la radio afición Que es un mundo Que tiene para todos los gustos ¿Ya? Así que vamos a ir viendo desde lo más básico Hasta... Cosas más avanzadas ¿Ya? Tantos videos teóricos Como prácticos Infección de antenas Instalación de paneles solar Diferentes tipos de radio Equipos Vamos a tener mucha, mucha Información Ok Entonces queda pendiente El otro videito A que vamos a analizar El código Q Ok Y vamos a hablar también Un poquito de De propagación Y onda electromagnética Y los diferentes tipos de transmisión Ok Recuerden entonces Muchachos Suscribirse al canal Suscríbanse Activen la campanita Para que Les notifique Cuando suba un nuevo video Y denle like Y no olviden Comentar Ok Saludos cordiales Entonces Les deseo Charly Delta 4 O Romeo Eco Yankee Así ¿Por qué? ¿Por qué? Muchachos Y en два Gracias.